¿Cómo le va? Buenas noches. Arrancamos este martes con el resumen del Federal B. La clasificación de Amalia tras la victoria en Catamarca antepolicial por 3 a 2. Amalia se convirtió en el único tucumano en pasar a la segunda fase del Federal. Miguel Fernández ponía el 1 a 0 para el Villero. Llega el empate de policial a través de Luján. Partido difícil, ¿eh? Ejecuta el penal Fernández, tapa el arquero y de cabeza en el rebote Germán Riera para poner el partido 2 a 1 favorable a Amalia. Penal y gol para policial a través de Martías Delgado. Pero Amalia debía ganar y esperar novedades en la cancha de la Astenia y lo va a conseguir con este tanto de Miguel Fernández. Gran triunfo de Amalia, clasificación para el equipo que dirige Saúl González. Y precisamente la victoria de Amalia se vio beneficiada por la derrota de Esportivo Guzmán, quien es el que tenía las mejores chances en la previa de esta última fecha del torneo federal. Diego Velarde ponía el 1 a 0. Antes veíamos una ceremonia donde los dirigentes de Esportivo entregaban una plaqueta recordatoria a los familiares del dirigente Raúl Rodríguez, vinculado a la Astenia, fallecido recientemente. Seguimos con los goles, Carlos Berta, el 1 a 1. Este es el primero de Cabrera para el equipo de la Astenia, que vuelve a marcar a través del chico Cabrera. Estaba lindo el cotejo, estaba 3 a 3 con Durval Ortega. Y finalmente Carlos Berta pondrá el 4 a 3. Gran triunfo de la Astenia. Esportivo se quedó afuera y esto benefició al club atlético Amalia. 4 a 3, 7 goles en la mañana del domingo. No le alcanzó Almirante Brown, que debía ganar y esperar que tanto Amalia y Esportivo pierdan puntos. El marino se impuso a Villacubas por 3 tantos contra 1. López Bravo y Luis Rodríguez marcaron para Almirante Brown de Lules. El descuento de Brian Navarro para el equipo catamarqueño. Ahí están las conquistas de un partido sumamente entretenido. Se está confirmando la llave de los playoff. Amalia posiblemente frente a Central Norte de Salta en el arranque de la segunda fase.